Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, hoy estamos celebrando el cuarto domingo de la cuaresma, un día súper especial, una oportunidad que el Señor nos hace, un regalo que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros en este tiempo en preparación para la Pascua del Señor, el paso, el paso de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Hoy el Señor, a través del Evangelio de Juan, el capítulo 3, nos hace una invitación muy hermosa que luego estaremos nosotros hablando, meditando. Por eso yo les voy a invitar a cada uno de ustedes que dejemos que la presencia de Dios, que la palabra de Dios sea la que interpele nuestras vidas, la que entre a nuestros corazones para que el Señor actúe de una manera eficaz. Por eso les voy a invitar que invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. Hoy nosotros nos disponemos a orar por nuestra vida, por nuestra mente, por nuestro corazón y también oremos por nuestros sacerdotes. Insisto en orar por los sacerdotes porque hoy gran parte o todos los sacerdotes del mundo están frente a un público, frente a un grupo de cristianos, frente a un grupo de fieles, quienes están escuchando la palabra y quienes tienen que transmitir un mensaje. Los sacerdotes en este día prestan sus manos, sus labios, su persona a Jesucristo para que sea Él quien actúe. Sabemos nosotros que en la persona del sacerdote es Cristo mismo quien actúa. El sacerdote es otro Cristo. Por eso vamos a orar por ellos, para que nosotros como sacerdote nos dejemos utilizar por el Señor. También oramos por todos ustedes, fieles cristianos. Oremos por sus corazones. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que aún no creen, que aún no confían en ese Dios que nosotros queremos, en el Dios que nosotros confiamos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios a nuestras vidas, para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos llene a nosotros de fortaleza. Tenemos nosotros a Jesús sacramentado en ese sagrario. Está Jesús vivo, real y verdadero. Vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a decirle que se manifieste, que se manifieste, que tome el control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos en nuestras vidas. Sabemos que está dentro de nosotros por medio del bautismo. Por eso les voy a invitar a que, si usted lo puede hacer desde su casa, cerrar sus ojos, o por lo menos mentalmente, si usted va en una unidad de transporte, en un vehículo, donde esté, vamos a orar, vamos a elevar nuestro espíritu, vamos a elevar nuestra mente, nuestro corazón, para comunicarnos con ese Dios en el cual creemos. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ilumines, para que nosotros podamos comprender esta palabra, que inspirada por ti, Espíritu de Dios, nosotros podamos comprender, para que de esa manera podamos actuar de una manera correcta, para dejarnos guiar, conducir por la presencia de Dios. Hoy, te pedimos, Espíritu de Dios, que esta palabra que vamos a escuchar entre a nuestro corazón, entre a nuestra vida, que transforme, que pase llenando, que pase sanando esos dolores, esos sufrimientos. Pedimos a ti, que te hagas presente en medio de nosotros, que la palabra que Jesucristo nos ha revelado, que el mismo Jesucristo, quien se ha revelado en esta palabra, entre a nuestras vidas. Nosotros seamos capaces de asumirle, de asumir sus sentimientos, sus pensamientos, podamos asumir su actuar y su vivir. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. En efecto, el que obra mal odia la luz y no va a la luz para que no se descubran sus obras, pero el que practica la verdad va a la luz para que se vean sus obras, que están hechas como Dios quiere. Palabra del Señor Habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo preparado nuestro corazón, dispuesto nuestro espíritu también para que sea el Señor quien hable, bueno, este día que nosotros escuchamos la palabra ha venido siendo una continuación, hemos venido escuchando una diversidad de evangelios o de capítulos del evangelio. El evangelio es uno solo y es el mismo. Hemos escuchado capítulos de los distintos evangelios y evangelistas que nos han querido venir preparando, nos han venido preparando para el acontecimiento magno, para el acontecimiento más importante de nuestra vida como cristianos. Sabemos que el acontecimiento de la encarnación es sumamente importante porque si no hubiera sucedido la encarnación tampoco hubiera tenido Jesús una vida pública. Es necesario cada paso, pero el acontecimiento trascendental de nosotros como cristianos y el que nos mueve a seguir experimentando esta fe es esto que vamos a vivir durante el tiempo del triduo pascual, la pasión, muerte y el más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. es necesario para que haya una resurrección, la pasión y la muerte. Por tanto, hoy el Señor, este evangelio se mueve o esta escena se mueve en torno a un diálogo de Jesús con uno de los fariseos, con Nicodemo. Posterior a Jesús hablarle de la manera en cómo se mueve el espíritu, posteriormente toca este tema tan importante para nosotros, para nuestra vida como cristianos. Y nos figura aquel acontecimiento en el que el pueblo de Israel, estando en el desierto por una desobediencia, luego el Señor le da la autoridad a Moisés para que levante aquella serpiente y todo el que pudiera ver la serpiente quedaba curado, se le quitaba el mal, la maldad que había entrado por el veneno de esa serpiente. Entonces, nosotros, ¿a qué figuramos este acontecimiento? Si aquella serpiente que se levantaba podía curar a las personas que habían sido picadas por una serpiente, luego también esa picadura de serpiente que nosotros hemos tenido por culpa del pecado, ese veneno que ha sido introducido en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos ha corrompido a cada uno de nosotros, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, con el levantarse Jesús en la cruz, al nosotros observarlo, al nosotros contemplarlo, al nosotros verlo, podemos encontrar esa salvación para nuestra vida. Y no solamente el contemplar y observar, sino en el cumplimiento, en el cumplir esa propuesta de salvación que Jesús nos trae. Vemos cómo Jesús no viene a abolir, no viene a quitar toda la propuesta de fe que se ha venido proyectando por medio de Moisés, por medio de Abraham, por medio de los profetas, sino que nosotros lo que experimentamos aquí es esa plenitud que Jesús le da. Y sencillamente es por una razón, sencillamente es por amor. ¿Por amor de quién? Por amor de Dios Padre. Un amor que se planifica también en el Hijo. Dice, pues, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Por una sencilla razón, porque Dios ama al mundo, porque Dios ama a sus hijos, porque Dios ama a quienes estamos en este mundo. Y Él tiene esa palabra, tiene ese mensaje. Él todavía espera, Él todavía confía en cada uno de nosotros. A nosotros nos debe servir esta imagen para que seamos capaces de descubrir en el sufrimiento de Jesús la razón por la cual Él ha venido a este mundo. Ha venido a morir por cada uno de nosotros. Ha venido a entregar su vida para que nosotros seamos capaces de responderle con el mismo amor, con la misma entrega. Y entonces, esa causa de condenación consiste en evadir o en opacar aquella oscuridad, o mejor dicho, darle brillo a nuestra vida. Es necesario, pues, que nosotros seamos capaces de vivir siempre acompañados y rodeados de esa luz. Que nosotros seamos capaces de abandonar la vida en tiniebla que posiblemente podamos llevar. De abandonar el pecado que a nosotros nos está alejando del hacer, del obrar de Dios. De nosotros abandonar aquellos acontecimientos que nos llevan a alejarnos de el observar a Jesús presente, real, vivo y eficaz para nuestras vidas. Ese Jesús que se entrega una vez más por el rescate de la humanidad. Por ello, a nosotros este Evangelio que nosotros hemos escuchado en el día de hoy nos debe transportar aquel momento en el que el pueblo de Israel sufriendo una necesidad Dios una vez más se compadece de él. Y hoy no es una serpiente. Hoy es Jesús en la cruz. Nosotros, cada vez que contemplamos una cruz para muchos hermanos esperados la ven como un signo de muerte. Para nosotros la cruz indica signo de salvación. Porque allí está la expresión más alta del amor que pudo haber tenido cualquier ser humano en este planeta. Porque allí está la expresión del amor que pueda tener cualquier otro Dios con D minúscula por amor a sus hijos. Y ese es el Dios con D mayúscula en el cual nosotros creemos. Es nuestro Dios. Es nuestro Salvador. Es ese Dios que se hizo hombre para morir por la humanidad. Y es importante que nosotros seamos capaces de contemplar. Cuando nuestra vida parezca difícil cuando en nuestra vida nuestros acontecimientos se muestran bastante complejos nosotros ser capaces de observar esa cruz. Nosotros ser capaces de meditar esa cruz. Y darnos cuenta de que Jesús muere sencillamente por una razón. Muere por amor a su iglesia. Muere por amor a sus discípulos. Muere por amor a la humanidad entera. Eso nos debe a nosotros mover. Que nosotros seamos capaces de contemplar esas heridas de Jesús en la cruz. Las heridas de sus manos. Las heridas de su costado. Las heridas de su frente. Las heridas de sus pies. Y cuando nosotros tengamos nuestras heridas seamos capaces de no quizás comparar porque es incomparable. No podemos comparar lo incomparable. Pero si es de nosotros darle ese significado y decir si Jesús muere por mí en la cruz y si Jesús se dona y se entrega por mí imagínese que puede entonces yo ofrecer mi sufrimiento mi carga mi cruz mi enfermedad mi acontecimiento difícil. yo ser capaz de colocarlo ante la presencia de Dios. Más sin embargo Jesús aún sabiendo por lo que iba a pasar dice vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Coloquémosle a Jesús esa carga que tenemos nosotros en nuestros hombros para que Él nos la ayude a cargar para que Él dé plenitud en medio de esa dificultad y nos enseñe nos permita descubrir para qué nos va a servir a nosotros esta situación. Si este acontecimiento trascendental y el más valioso para el género humano fue tan difícil posiblemente fue tan difícil que tan oportuno también puede ser mi acontecimiento mi dificultad para contribuir un poco en esa construcción del reino de los cielos. Creo que es oportuno que nosotros seamos capaces de descubrir sabiendo que Jesús cargó hasta la cruz nuestros pecados. Él fue herido fue maltratado por una sola razón para darnos a nosotros la salvación. Por eso debemos meditarlo. Fijémonos a la cruz no perdamos de vista la cruz. El pueblo de Israel quedó curado de la picadura de la serpiente al ver la serpiente. Nosotros quedamos curados del pecado al convencernos de la salvación de Jesús. Por eso en esta palabra dice aquel que no crea en el Hijo de Dios se condena a sí mismo porque es necesario experimentar es necesario vivir ese encuentro de Jesús es necesario experimentar quizás un poco su sufrimiento para posteriormente descubrir para posteriormente saber discernir cuál es el actuar cuál es el obrar y cuál es la intención que tiene Dios a través de mi vida. Vamos a meditar con esta canción y vamos a fijarnos en la cruz. Si usted tiene un crucifijo allá en su casa donde está posiblemente carga un rosario una camándula posiblemente tiene una foto en su teléfono de un crucifijo vamos a sacarlo vamos a meditarlo vamos a observarlo yo les invito vamos a enfocarnos solamente en esa cruz veámosla allí la tenemos vamos a escuchar meditando Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor salvos somos por su misericordia y su pasión las heridas de tu frente den luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien padre yo te suplico escúchame que amargura sentiste al probar la hiel en tus labios y en cambio le diste el perdón a quien te haya herido tanto no más no más hiel ni más dolor nueva vida solo amor son palabras de amor y de victoria de nuestro Señor las heridas de tu frente den luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien padre yo te suplico escúchame levantemos nuestra mirada a la cruz levantemos nuestra mirada ante el sufrimiento de Jesús vamos a colocar nuestra mirada ante la llaga de Jesús en su frente en su costado en sus manos en sus pies que esas llagas que están allí en la mente de Jesús en la frente de Jesús nosotros seamos capaces de conducir nuestros pensamientos pensamientos de bien pensamientos de bondad que la cruz de Jesús nos sirva para nosotros contemplar que esa mirada que nosotros debemos tener sea una mirada por el camino de la verdad y del bien que esa luz que inspira la mente de Dios nos lleve a nosotros a ser capaces de dejarnos iluminar ante cada acontecimiento ante cada decisión de nuestra vida para amar sinceramente que cuando nosotros veamos esa herida del costado de Jesús a nosotros actuar podamos proyectar verdadero amor verdadera bondad que cuando me vean a mi como cristiano digan que verdaderamente yo soy discípulo de Jesús que mi manera de expresar los sentimientos es de verdad es de bondad esa fe en la que Jesús me invita a participar es una fe que va acompañada de buenas obras mire sus manos esas manos que han sido atravesadas por unos clavos esas manos de Jesús me debe llevar muchas veces remangar la manga de mi suéter de mi camisa y darme cuenta que el hermano necesita de mi quizás no tenga mucho para dar pero de lo poco puede marcar la diferencia que seamos capaces de donar y si no es dinero donar nuestras vidas por lo demás que al mirar la llaga de Jesús nos de motivación para llevar el mensaje de Cristo a tantos lugares donde hay solamente tristeza donde hay oscuridad donde hay desolación yo ser antorcha andante para transmitir ese mensaje vamos a decirle al Señor una vez más las heridas de tu frente den luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías hacer el bien Padre yo te suplico escúchame levantemos 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 nuestras manos levantemos nuestra mirada ante Jesús a ese Jesús que ha muerto pero que más aún ha resucitado vamos a levantar nuestra mirada para que nuestro creer nuestra fe tenga mucha coherencia con nuestro actuar con nuestras obras levantemos nuestra mirada para que la salvación de Jesús se haga eficaz en mi vida vamos a pedir al Señor por aquellos que creen por aquellos que tienen su confianza firme en Él para que el Señor siga haciendo su obra en ellos para que esta persona no se sienta nunca defraudada por la fe que han puesto en Jesús vamos a decir por ellos las heridas de tu frente den luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame oremos por aquellos que no han podido levantar su mirada porque están rodeados de tal vez un poco de orgullo porque el peso de sus culpas de sus ojos no les permite hacer esa elevación de sus miradas hacia aquel que murió en la cruz vamos a orar por ellos por aquellos que viven alejados de la fe que reniegan de un Dios que nos ama que reniegan de un Dios que tiene grandes cosas para nuestras vidas oremos por ellos no a manera de juicio sino de misericordia para que el Señor llegue a sus corazones sé que el Señor escucha nuestras plegarias Él llega a esos corazones que dicen no conocer y no amar más aún no asumir esa fe por nosotros cuando nos ha costado creer vamos a decirle al Señor las heridas las heridas de tu frente de luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame quiero invocar para cada uno de ustedes para su familia la bendición de parte de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén las heridas las heridas de tu frente de luz a mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame Amén